Mónica y su pandilla en... Un espectáculo de persecución. ¡Cebollita! Creo que ya me descubrió. Es hora de salir corriendo. ¡Regresa aquí con mi conejito sinvergüenza! ¡Y de nada sirve correr, Cebollita! ¡Siempre termino atrapándote! Tengo que ver la forma de cambiar esa estadística. Neumáticos. ¡Ahora me las vas a pagar! ¡Qué tonto! ¡Cree que me engaña! ¡Qué tonta! ¡Tan fácil de engañar! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Te voy a atrapar! ¿Estás segura? ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¿No te dije? ¡Sansón recuperado! ¡Tiene razón! ¡Sansón recuperado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Con esto no contaba! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Buscas a alguien? ¡Ah! ¡Ah! Aquí estoy. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nanana! 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 ¡Dámelo! ¡Ay! ¡Ay! Y ahora, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se acabó el juego, Cebollita! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Disculpe, señor. ¿Qué creen que están haciendo? Este es un lugar de trabajo y no un escenario de teatro infantil. ¡Pueden irse de aquí ya! ¡El espectáculo acabó! Sí, señor. Parece que no fue tan malo. Disculpe, ¿usted atiende aquí? Sí. ¿Me da el precio de ese neumático? Claro. Mónica, pensaste que lo había olvidado, ¿no? ¿Qué? Los niños desaparecieron. Justo ahora que iba a hacerles una propuesta por su espectáculo. Fue todo un éxito. Nunca vino tanta gente a mi negocio. ¡Cabollitas! ¿No te dije que al final siempre te alcanzó? ¡Ay! ¡Una golpiza más para la estadística! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!